...un gobierno tuvo una política o programa social que alcanzara una certificación internacional de calidad. Nosotros ya tenemos dos, Pension 65 y Beca 18. Estos dos programas, Pension 65 y Beca 18, han sido reconocidos internacionalmente con los ISO 9001. Quiero anunciar igualmente que mi gobierno se encuentra próximo a crear el programa de pensión por discapacidad severa a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este programa tiene por objeto la entrega de una pensión no contributiva. A favor de las personas con discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza. La implementación del programa se iniciará durante el próximo mes de agosto en los departamentos de Tumbes y Ayacucho. Al año 2016 se estima que el programa llegue a 4.449 pobladores de los departamentos de Tumbes y los cuatro más pobres del país, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancabelica, para empezar. La pensión ayudará a brindar mejores oportunidades a una de las poblaciones más excluidas del país y por ende a darles una oportunidad de vida. El mayor reto que tenemos como país es lograr tener una educación de calidad para todos los peruanos. Por ello, emprender una reforma educativa integral ha sido prioridad de mi gobierno. Hemos avanzado en una reforma que apunta a tener un sistema educativo de mayor calidad y equidad, apostando por la educación pública como herramienta clave para la inclusión y la igualdad de oportunidades. En lo que va de mi gobierno, el presupuesto destinado a este sector aumentó en más de 70%, superando los 22 mil millones de soles y alcanzando el 3.6% del Producto Bruto Interno. Un índice sin precedentes en la historia republicana. Los docentes son el elemento central de la reforma que hemos emprendido. Una escuela es tan buena como buenos son sus docentes. En el último año, se han llevado a cabo los primeros concursos de ascenso después de 20 años. En el 2014, más de 180 mil docentes dieron sus evaluaciones y 55 mil obtuvieron un aumento salarial de 30% en promedio, fruto de su mérito y de su esfuerzo. Este año, se abre un concurso de nombramientos de 20 mil plazas adicionales para poner a los mejores profesores a cargo de la educación de nuestros hijos. La escuela es una institución compleja y el director debe ser un líder dinámico e innovador. Como se prometió, se realizó un proceso de selección meritocrática y 15 mil directores han sido ya elegidos en base a su capacidad de gestión. Uno de ellos es Juan Alberto Quispe. Él obtuvo el primer puesto en la selección en Moquegua y es ahora director de la Escuela Modelo San Antonio, que tiene uno de los mejores puntajes en matemáticas en el país. Juan Alberto está aquí con nosotros y nos sentimos confiados de tenerlos dirigiendo los destinos de una de nuestras escuelas. ¡Aplausos! Durante los últimos cuatro años, las remuneraciones de los docentes han crecido notablemente. El salario docente promedio ha aumentado en 40% y la meta al bicentenario debe ser, por lo menos, duplicarlo. Nuestro énfasis en la primera infancia ha permitido que por primera vez 3.500 localidades cuenten con un servicio de educación inicial, la cual está incrementándose rápidamente, especialmente en las zonas rurales. En primaria hemos implementado una estrategia de soporte pedagógico, de apoyo a las actividades en el aula y en la escuela. Por ejemplo, un niño, Andrés, de 8 años, estudia en la Escuela Virgen Dolorosa en San Martín. Milagro, su maestra, cuenta con clases modelo que facilitan su trabajo y con la asesoría de un docente experimentado. Cuando Andrés tiene dificultades, puede asistir a clases de refuerzo escolar. Como él, más de un millón de niños estudian en escuelas donde se implementa esta nueva estrategia. En mil escuelas secundarias, donde estudian 340.000 jóvenes, ya cuentan con la jornada escolar completa. Abigail, de 17 años, está por culminar sus estudios en la Escuela César Vallejo en San Juan de Miraflores. Ella es brigadier general y primer puesto de su promoción. Desde este año, Abigail estudia más horas y de mejor calidad. Ella y sus compañeros reciben más horas de matemáticas, ciencias, educación física. Igualmente, en esos mil colegios, se han incrementado de dos a cinco horas las horas de enseñanza de inglés por semana, combinando sesiones presenciales con una plataforma digital. En ese esfuerzo, 500 maestros peruanos viajaron este año a Estados Unidos e Inglaterra a perfeccionarse en el idioma. Iniciamos el Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte, como el que se ha llevado a más de un millón de estudiantes. Nuestras federaciones deportivas han recibido un apoyo financiero nunca antes visto. Y en cinco años de gobierno, habremos invertido más de 3.240 millones de soles por el deporte. Una muestra de ello es el moderno Centro de Alto Rendimiento inaugurado en La Virena, el nuevo Centro de Alto Rendimiento para nuestras voleibolistas, la inauguración de modernos complejos deportivos, como el ubicado en Canto Grande, y la nación de la Ley de Preservación de las Rompientes en beneficio de los deportes acuáticos. A esto debe sumarse la intervención de salud que construirá el Instituto de Medicina del Deporte y Rehabilitación en el Distrito de San Juan de Miraflores. Este apoyo se seguirá ampliando, particularmente en lo que se refiere a la preparación de nuestros deportistas. Debemos continuar con este impulso, considerando no sólo la responsabilidad de la organización, de los Juegos Panamericanos en Lima en el año 2019, sino, sobre todo, en homenaje al esfuerzo y al triunfo de todos nuestros deportistas, quienes han conseguido un récord histórico de medallas en los Juegos Panamericanos en Toronto, dándoles una alegría infinita al país. Hoy, y hay, jóvenes que también nos han sorprendido con un gran talento académico. No sólo nuestros adolescentes que ganaron medallas de oro, plata y bronce en las Olimpiadas, sino también los que en las Olimpiadas de Matemáticas nos han demostrado que cada día se van superando. Hoy día, para ellos, y en este año, ya empezaron a construirse 13 colegios de alto rendimiento, como prometí en mi discurso el año pasado. Jesús Raúl Caparachín de Huancayo es un joven de 14 años con muchas habilidades. Él ingresó al Colegio de Alto Rendimiento de Junín, donde recibe una excelente y exigente formación que le permitirá lograr su sueño de estudiar medicina. Estamos confiados que Jesús, que nos visita hoy en este ciclo, tendrá un brillante futuro. La meta es que todas las regiones cuenten por lo menos con uno de estos colegios. En los últimos tres años, se ha invertido 11.400 millones de soles en infraestructura académica, un récord histórico para la construcción o sustitución parcial de más de 3.000 escuelas a lo largo del Perú. Pero el desafío es inmenso, por lo que el esfuerzo que ha hecho este gobierno no sólo debe ser sostenible en los próximos años, sino que debe exhortarse a que sea mayor hacia el Bicentenario. Como país, tenemos además un gran reto en la educación superior. El Estado ha asumido su rol rector para avanzar hacia la educación superior de calidad. Hace un año se promulgó la ley universitaria y se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNED, cuya implementación ya se culminó. Además, estamos trabajando en una política nacional para la educación universitaria. Hemos remitido a este Congreso dos proyectos de ley fundamentales para continuar en la reforma de la educación superior. El primero es la Ley de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, que apunta a modernizar la educación técnica. Y el segundo es la Ley de Creación del Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior, que nos debe llevar a procesos de calidad con estándares de nivel internacional. Esperamos que pronto el Poder Legislativo discute estas propuestas para beneficio de todos nuestros jóvenes. Hemos creado e implementado el programa de becas más ambicioso de la historia del Perú. Con orgullo, debo decir que al 2014, son más de 45 mil jóvenes peruanos los que se forjan su futuro en las mejores instituciones del país, gracias al esfuerzo y a Beca 18. Además, la beca Presidente de la República ha permitido que más de mil peruanos accedan a maestrías y doctorados en las mejores universidades del planeta. Durante mi gobierno, hemos otorgado becas de pregrado, posgrado y especialización a más de 72 mil peruanos y peruanas. Este es un récord que me llena de orgullo y de satisfacción. Avanzar de manera sostenida. Avanzar de manera sostenida y persistente en las líneas de acción es crucial para construir un sistema educativo público de calidad que dé oportunidades a todos. La inversión en educación debe ser vista como una política de Estado, porque sólo así podremos consolidar nuestro desarrollo. Es un deber en el que no podemos fallar. El futuro de las siguientes generaciones depende de eso. Recorrer el país nos ha permitido conocer de cerca las necesidades sobre las cuales un Estado eficiente debe actuar de manera integral. En este sentido, se crearon las plataformas itinerantes de acción social PIAs, embarcaciones recuperadas y construidas por los servicios industriales de la Marina, el CIMA, que realizan despistajes, medicina preventiva y atenciones primarias a las poblaciones de la selva. Los PIAs llevan también a las comunidades una plataforma de servicios del Estado, como el Banco de la Nación, programas sociales, RENIEC, entre otros. Tenemos ya tres embarcaciones completamente equipadas que recorren los ríos de nuestra Amazonía. Y en diciembre de este año tendremos una embarcación que recorrerá también el lago Titicaca, llevando servicios y programas sociales, pero sobre todo, atención médica, salud. La inversión que ha hecho el Estado para implementar la reforma de la salud es histórica. El presupuesto público en salud en estos cuatro años se ha incrementado en más de 75% en comparación con el 2011. Estamos hablando de 13.700 millones de nuevos soles destinados no sólo a infraestructura médica y construcción de nuevos hospitales, sino también a políticas como el Plan Escolar de Salud y el fortalecimiento del Plan Esperanza. Hemos culminado 130 establecimientos de salud, de los cuales 91 son nuevos y 39 han sido remodelados y o ampliados. Asimismo, se tiene previsto culminar hasta el primer semestre del año 2016, 51 establecimientos de salud adicionales. La prioridad de esta intervención está en lograr los 170 hospitales estratégicos en todo el país. En diciembre del 2015 se hará entrega del equipamiento para el Banco de Células Madres y Cordones Umbilicales que serán instalados en el Instituto Nacional del Niño en San Borja. El logro más importante de la política de financiamiento del Sistema Integral de Salud ha sido la afiliación automática de todos los recién nacidos. Esto no había antes. Cuyos padres no tengan ningún seguro de salud, sus hijos son afiliados automáticamente. Como fruto de esta política, desde enero del 2014 hasta hoy, más de 520 mil recién nacidos han sido afiliados al SIS en el primer mes de su nacimiento. El camino a la cobertura oncológica universal representa otro hecho, otro hito histórico. Gracias al Plan Esperanza creado en este gobierno, la cobertura oncológica gratuita se incrementó de 17.2 al 64.31% en los últimos cuatro años. Ahora detectamos el cáncer en estadios tempranos, lo que nos permite salvar más vidas. En nuestra gestión, 122 mil personas fueron diagnosticadas y recibieron tratamiento completo contra el cáncer, con sus gastos de hospitalización y operaciones cubiertas totalmente, íntegramente por el SIS. Se han realizado 68 trasplantes de médula ósea, de los cuales 12 se hicieron en los Estados Unidos, gracias a la operatividad del SIS y del Fondo Intangible Solidario para la Salud. Por estas razones, el Plan Esperanza tiene el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por ser un programa exitoso y pionero en salud pública. El Plan de Salud Escolar 2013-2016, dirigido a escolares en edad temprana, realizó chequeos médicos y evaluaciones de dosaje de hemoglobina a 1.800.000 niños en sus aulas, para descartar anemia y problemas de desnutrición crónica infantil. El Plan incluye acciones de vacunación, como las dirigidas a las niñas del quinto grado de primaria, para protegerlas del virus del papiloma humano. El Plan Salud Escolar incluye también el tamizaje de agudeza visual y actividades odontológicas preventivas y restaurativas en alumnos de inicial y de primaria. Anunciamos que a partir de este año, el Instituto Nacional de Salud iniciará los estudios de bioequivalencia de 10 medicamentos genéricos que se comercializan en nuestro país respecto de los mismos medicamentos originales de marca. Esto permitirá que la población de todo el país acceda a medicamentos genéricos probados en su eficacia, semejantes al original y a un menor costo. Otro programa importante nacido de este gobierno es el SAMU, que ha dado atención a más de 250.000 casos de urgencias y emergencias. Hoy podemos ver las ambulancias del SAMU recorriendo toda la capital y llegando junto a los bomberos al socorro de nuestros ciudadanos. La nueva política remunerativa que establecimos desde septiembre del 2013, permitió que más de 102.000 trabajadores de salud del sector público tengan una mejor remuneración. Con la reforma remunerativa, un médico gana hoy 4.568 nuevos soles y las enfermeras y obstetras 2.239 nuevos soles al ingresar al sector público, lo que ha significado incrementos de 1.500 y 1.000 soles respectivamente. Antes de la reforma, la mayoría de médicos en el interior del país ganaban 1.140 soles menos que sus colegas de Lima. Ahora ganan lo mismo, acabándose la inequidad remunerativa. Compatriotas, nuestro gobierno ha alcanzado grandes logros en la política social y educativa y no menores han sido los logros alcanzados en la integración vial del país. Siempre he señalado que el cariño de un presidente y de sus autoridades hacia las regiones de su país, podemos medirlas, entre otras cosas, por sus carreteras. Hace cuatro años, por ejemplo, Ayacucho tenía el 31% de sus carreteras nacionales pavimentadas. Y a mí me parecía inaceptable que después de tantos años de vida republicana, de ser la cuna de nuestra independencia, Ayacucho no tuviera un plan vial para unir el norte y el sur de esta región. Hoy puedo anunciarles que al 2016, Ayacucho tendrá el 100% de sus vías nacionales pavimentadas. Y algo similar ocurrirá con Huancabelica, que cuando llegamos al gobierno tenía el 22% de sus vías nacionales pavimentadas. Hoy estamos camino de lograr el 97% en esta región. Y eso es una constante en todas las regiones del país. En estos cinco años se habrá hecho 3.5 veces más vías gubernamentales de lo que se ha hecho en toda la historia republicana del país. Nuestro gobierno ha emprendido un esfuerzo histórico para mejorar la calidad en nuestras vías y acortar nuestra enorme brecha de infraestructura en comunicaciones y conectividad. Establecimos como ejes de acción el asfaltado de las vías nacionales, la inclusión digital y la consolidación de la red del metro de Lima. Para ello, desde el 2011 hasta mediados del 2016, habremos invertido, solo como gobierno nacional, más de 30 mil millones de soles. Uno de nuestros principales proyectos es pavimentar al 100% la carretera longitudinal de la sierra. Nos acercamos rápidamente a esta meta. Entre las principales carreteras podemos mencionar la carretera Ayacucho-Bancay, cuatro tramos de la carretera Chongoyape-Cajamarca, la carretera Otusco-Cayacuyán, la carretera Alfamayo-Chaoyay-Quillabamba, la carretera Quinoa-San Francisco, kilómetro 26 al 78.5, la carretera Puente Richter-Puente Pau Cartambo, Villarrica, la carretera San Ignacio-Puente Integración, la carretera Pisana-Tocache, dos tramos de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas, la carretera Río Seco-Laurcado-División-Sayán y el acceso al nuevo puerto de Yurimaguas, entre otras. Pero tan importante como va a pavimentar estas vías es su mantenimiento. A la fecha hemos realizado el mantenimiento de 23.511 kilómetros de carreteras de la red vial nacional. Con respecto a otros proyectos estratégicos, para este año se concluirá la recuperación de la longitudinal de la selva y la longitudinal de la costa llamada Panamericana, lo que permitirá avanzar en la construcción de la segunda calzada. Creamos el programa nacional ProPuentes, que tiene como meta construir e instalar mil puentes en todo el Perú, dando prioridad a las zonas más alejadas del país. Sumado a esto, los puentes de los servicios industriales del CIMA ayudarán en el objetivo de lograr la integración y la conectividad. Como el impresionante Puente del CIMA, sobre el río Chinchipe, en Puerto Ciruelo, en Cajamarca. O el Puente Eternidad, que une la ciudad de Huancayo con la provincia de Chupaca, en Juárez. Integrando no solo territorios, sino sobre todo pueblos y familias. Seguimos avanzando en la ejecución de la red del Metro de Lima, que contará con seis líneas transversales y longitudinales para aliviar la problemática del transporte urbano. En mayo de este año, se inició la construcción de la primera etapa de la línea 2 del Metro de Lima y un ramal de la línea 4. La línea 2 será un metro subterráneo, que unirá el distrito de Ate con el Callao y atravesará 10 distritos de Lima y Callao en solo 45 minutos. Un sueño que será realidad y que lo dejaremos encaminados. Para el 2016, también tenemos programado culminar los estudios básicos de la línea 3 del Metro de Lima, que permitirá conectar el norte de la capital con el Puente Atocongo, atravesando el centro de la ciudad. Igualmente, debo anunciar que hemos iniciado el programa de integración amazónica por vía aérea. Esto significa que existirán vuelos comerciales regulares, a través de los cuales desde el aeropuerto de Iquitos, por ejemplo, la población podrá desplazarse a cualquier aeródromo de la misma región, con pasajes subsidiados entre el 50 y 70 por ciento para las comunidades más alejadas. Ya se adjudicó la región Loreto y seguirá San Martín, Uncayali y Madre de Dios. En el caso de San Martín, desde Tarapoto la población podrá ir a aeródromos de otras regiones cercanas como Amazonas y Loreto. La integración de nuestro país también tiene que ser digital, y así lo hemos entendido. En el marco de nuestra política de inclusión digital, en el 2014, adjudicamos en concesión la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con un compromiso de inversión de casi mil millones de nuevos soles, para dar soporte a la transmisión masiva de datos y acceder a Internet a través de la banda ancha, en el 92 por ciento de las capitales de provincia del país. Hoy, si ustedes viajan a Iquitos, podrán verificar que ya el Internet es igual de veloz como en cualquier otra región de la costa. Esto beneficiará igualmente a millones de peruanos, que mejorarán su vida al acceder al servicio de telemedicina, teleeducación, gobierno electrónico, además de potenciar la actividad comercial, educativa e industrial. Como gobierno, les hemos devuelto a los peruanos el derecho a la vivienda digna. Hemos logrado una cifra récord de inversión de 6.398 millones de nuevos soles, que se han brindado 152.194 casas a través de Techo Propio y el Fondo Mi Vivienda. Al cuarto año de gobierno, hemos duplicado el número de viviendas en comparación a todo el gobierno anterior y nuestra meta para el 2016 es llegar a las 250.000 viviendas. Al final de este gobierno, un millón de peruanos tendrán un techo digno y una mejor calidad de vida. Para eso, se ha dictado recientemente el decreto legislativo que promueve las modalidades de alquiler, alquiler-venta y leasing habitacional. En la zona rural, hemos entregado recientemente 1.032 módulos de vivienda, acondicionadas para el gélido clima de las alturas. Y para el 2016, esperamos entregar 13.000 módulos adicionales. Creemos en el derecho a la propiedad. Por eso, a través del COFOPRI, se ha logrado la inscripción de 284.208 títulos de propiedad que han beneficiado a 1.421.000 peruanos y peruanas. Tenemos la meta de entregar 400.000 títulos antes de terminar nuestro mandato. En cuanto al acceso al agua y saneamiento, hemos invertido 7.347 millones de soles para financiar 1.707 proyectos a nivel nacional. Gracias a estas inversiones, hemos conseguido brindarle agua y saneamiento a más de 7 millones y medio de peruanos. En menos de cuatro años, hemos logrado que por lo menos dos de cada tres hogares cuenten con servicios de agua potable. Al final de mi gobierno, 95% de la población urbana y 75% de la población rural tendrán acceso al agua potable. El proyecto de la nueva ciudad de Olmos ya está en marcha. Será la primera ciudad planificada en el Perú en varias décadas. Y en el año 2016 se iniciará la construcción de la nueva ciudad de Belén, en Iquitos, que permitirá mejorar la calidad de vida de más de 2.000 familias. Igualmente, se encuentra en proceso el concurso para la construcción de dos teleféricos en el Agustino y en Lima Norte, que beneficiará a 84.000 personas como alternativa del transporte y fomento al turismo. Asimismo, este año el programa nacional de tambos ejecutará más de 140 millones de soles construyendo tambos en el Braen, en el Alto Guayaga, zonas de frontera, en las cuencas, en nuestras cuencas, en los ríos Putumayo, Tigre, Corrientes y Pastaza, así como en las regiones de Amazonas, Loreto, Cusco, Huancavelica, Puno, Apurímac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, entre otros. Queridos compatriotas, en la construcción de una nación inclusiva, moderna, integrada y próspera, que se acerca a su bicentenario, no podemos dejar de impulsar la explotación y distribución de la energía que mueve nuestro transporte y que potencia nuestra industria. La energía de este nuevo Perú es sin duda alguna nuestro gas natural y le hemos dedicado grandes esfuerzos a su masificación en el corto y mediano plazo. En primera instancia, logramos recuperar las reservas del lote 88 de camisea para el consumo nacional. Ese gas nos abastecerá por más de 20 años. En junio del 2014, mi gobierno adjudicó la construcción del gasoducto surperuano, un megaproyecto que conducirá el combustible desde el Cusco hasta la costa sur, pasando por Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, entre otras ciudades. Hoy, el gasoducto surperuano se encuentra en plena construcción y me satisface que las familias más necesitadas puedan acceder a esta energía limpia y económica. Hacia finales de este año, habremos adjudicado las concesiones para la distribución de gas en seis regiones altoandinas y una de la selva, que es Ucayali. Estimamos que en el 2017, el gas llegará para empezar a 13 ciudades, entre ellas Abancay, Andahuayla, Huamanga, Huanta, Huancabelica, Jauja, Huancayo, Cusco, Juliaca, Puno, Quillabamba, Pucalpa y Padre Abate, entre otras. Hoy día, la energía barata, limpia y segura en los hogares peruanos ya no solo es un proyecto, es una realidad. A inicio de este gobierno, solo existían 33 mil conexiones de gas doméstico a nivel nacional. Hoy, con el proceso de masificación del gas natural domiciliario, existen 326 mil 765 familias de Lima, Callao e Ica, que cuentan con estas conexiones de gas y pagan por este servicio entre 9 a 12 soles mensuales. Y pagan por este servicio entre 9 a 12 soles mensuales. El 90% de estas conexiones se encuentran en los estratos socioeconómicos CDI. Antes del término de mi gobierno, esperamos llegar a las 500 mil familias, 500 mil conexiones de gas natural, y que este proceso de masificación del gas no se detenga, siga avanzando y llegue a todos y todas. Y por otro lado, este gobierno creó en el año 2012 el Fondo de Inclusión Social Energético FICE, a través del cual un millón de peruanos y peruanas en las zonas altoandinas y amazónicas reciben un subsidio económico de 16 soles por el pago de su balón de gas. En términos de una política de inclusión social energética y del gas barato, es un avance, seguimos avanzando en esa línea. En lo referente al petróleo, continuamos con el proyecto estratégico y postergado durante décadas de la modernización de nuestra refinería de Talara, que con una inversión de 3.530 millones de dólares, limitará del sulfuro los combustibles y tendrá una mayor capacidad para procesar los crudos pesados de nuestra selva. Y hará también que la refinería La Pampilla avance en su modernización. En estos cuatro años, hemos logrado un crecimiento continuo del 6% en la producción de energía eléctrica para el mercado nacional, gracias a la puesta en operación de nuevas centrales hidroeléctricas y térmicas para asegurar el suministro eléctrico en los próximos cinco años. Hemos fortalecido el sistema de transmisión eléctrico del Perú, al haber integrado más de 2.000 kilómetros de líneas de muy alto voltaje, y hemos puesto en marcha las primeras centrales de generación eléctrica con fuentes renovables, limpias, eólicas y solares. Hoy día, el tema ya no es la seguridad energética, sino la solvencia energética, la capacidad del Perú para poder exportar energía. Una de las principales fortalezas de la economía peruana es la solidez de sus indicadores macroeconómicos, la cual resalta aún más en un entorno internacional adverso que enfrenta el mundo y, en particular, América Latina. Un país avanza cuando todos sus sectores se ponen de acuerdo en metas comunes. Ese es el motivo por el cual hemos impulsado la inversión en infraestructura a través de las asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Bajo esta modalidad, en lo que va de nuestro gobierno, hemos adjudicado 28 proyectos por más de 20.473 millones de dólares. Esta cifra representa un récord histórico en términos de inversión adjudicada y supera lo logrado en administraciones anteriores. Destacan dentro de estos proyectos, entre otros, la línea 2 del metro, la longitudinal de la sierra, el gasoducto surperuano, el aeropuerto internacional de Chinchero, la línea de transmisión eléctrica Moyoban-Viquitos y subestaciones asociadas, el terminal portuario General San Martín en Pisco, entre otros. El Perú es un país de oportunidades, pero no siempre ha sido de oportunidades para todos. El Plan Nacional de Diversificación Productiva, impulsado por el gobierno, usa herramientas productivas para dar oportunidades a los emprendedores, a los innovadores, a los empresarios medianos y grandes de todo el país que quieran crecer, exportar nuevos productos y diversificarse. A través de los Centros de Innovación Tecnológica CITES que estamos habilitando en el país, la acuicultura, la industria forestal, el sector textil, la gastronomía, la metalmecánica, la industria de la aviación, la agroindustria y muchas otras más, recibirán la asistencia técnica y financiera para impulsar todo su potencial. Otra de las herramientas con las que contará la economía serán los modernos parques industriales que construiremos en todo el país. También apoyamos a las empresas que inviertan en investigación y desarrollo científico, las cuales pagarán un menor impuesto a la renta por el reconocimiento del 175% de sus gastos en ciencia y tecnología. El plan también les da oportunidades a las MIPES para que tengan el mejor acceso al financiamiento y verán reducidas sus tasas de interés mediante el uso de sus facturas y un nuevo sistema de garantías. Estamos destinando para ello 500 millones de soles. Alrededor de un 6% del Producto Bruto Interno es agropecuario y a esta actividad se asocia la vida e ingresos de la cuarta parte de la fuerza laboral del país. Un crecimiento del Producto Bruto Interno proviene de una agricultura que puede ser doblemente eficaz para reducir la pobreza en comparación con otros sectores. El sector agroexportador ha mantenido un crecimiento pujante. El valor de estas exportaciones se ha duplicado cada 5 años y por ello el Perú se ha posicionado en el mundo entre los 10 principales proveedores de quinoa, espárrago, café, mango, maca, aceituna, uva, palta, alcachofas, entre otros productos de enorme valor para la seguridad alimenticia o alimentaria del mundo. Creamos el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra, Mi Riego, para aumentar de manera significativa la superficie de riego regulada en la sierra. Este es un fondo creado en este gobierno. Y gracias a este fondo hoy 200.000 familias riegan más de 250.000 hectáreas mejoradas. Después de décadas este gobierno ha puesto en marcha dos grandes proyectos de irrigación en la costa. Chavimochic, Tercera Etapa y Olmos. Mientras que se han abierto las puertas para la construcción del proyecto Majes Iguaz II en Arequipa con una inversión aproximada de 1.600 millones de dólares. Estos proyectos permitirán la ampliación de la frontera agrícola en aproximadamente 150.000 hectáreas adicionales que beneficiarán a más de 200.000 familias en todo el territorio nacional. Compatriotas, la historia nos enseña que la corrupción es el cáncer que nos acompaña desde siglos. Por eso no es la excusa para dejar que éste se imponga. Aprobamos el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 que muestra la voluntad política del gobierno para exigir transparencia en todas las entidades públicas. Este plan nos permite prevenir, detectar y sancionar la corrupción. En tal sentido, hemos reestructurado las Procuradurías Anticorrupción que ahora cuentan con personal técnico y con herramientas legales para garantizar un trabajo efectivo. Hemos creado también la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, la Unidad de Análisis Financiero y Pericial y la Unidad de Análisis de Información. Las reuniones periódicas del Consejo de Estado que viene impulsando este gobierno sumando al fortalecimiento de la independencia de los poderes del Estado y de las instituciones representativas en el tema de fiscalización y lucha contra la corrupción nos ha permitido la acción del Estado en contra del delito de la corrupción en las regiones del país. Como resultados concretos podemos mencionar las acciones en Tumbes, Cajamarca, Ancash, Loreto, Pasco, Madre de Dios, entre otras. En las localidades y regiones donde se dio el congelamiento de cuentas el gobierno intervino en su ejecución en la ejecución de los proyectos para que estos no se paralizaran y la ciudad no se viera afectada. También ha sido desarticulada y encarcelada la red orellana cuyas ramificaciones ilícitas están siendo investigadas gracias a las pesquisas de la Procuraduría y del Poder Judicial y Ministerio Público. Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un poder paralelo en el Braem. Solo en los primeros seis meses de este año mil trescientas hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca ubicados en el Braem se han transformado en terrenos para sembrar productos alternativos como café cacao y piña. Esperamos duplicar esta cifra el próximo año y beneficiar así a treinta mil peruanos y peruanas. Sin embargo un hito sin precedentes de estos cuatro años de gobierno es que hemos recuperado para la agricultura nacional más de noventa y ocho mil hectáreas que se dedicaban antes al cultivo ilegal de hoja de coca y hemos incinerado casi ciento cincuenta mil kilos de droga. En el Braem la estrategia la estrategia para la reducción de cultivos de hoja de coca dirigida dirigida al narcotráfico no es llevada a cabo por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. La estrategia es dirigida por el Ministerio de Agricultura empeñada en buscar la conversión de cultivos voluntaria y su erradicación voluntaria. Más temprano que tarde el Braem será pacificado así como ha sido ya pacificado el Alto Guayaga y levantado el estado de emergencia allí y cuya realidad mereció una estrategia distinta que permitió a nuestras fuerzas combinadas de la Policía Nacional del Perú y Fuerza Armada reducir con éxito a personajes tan nefastos como Artemio o Alipio y darle una oportunidad de desarrollo e inclusión a todas las familias del interior del país en esas zonas. Desde el inicio de nuestro gobierno asumimos como prioridad el problema de la seguridad ciudadana. Implementamos políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para integrar el sistema de seguridad entre la comunidad los gobiernos locales y regionales y asimismo fortalecer a nuestra Policía Nacional. Estas políticas fueron plasmadas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 que recoge las acciones metas e indicadores que hoy guían la enorme inversión que venimos realizando para mejorar la seguridad en nuestro país. En el 2012 cambiamos el marco legal de la Policía Nacional del Perú para adecuar su estructura a los nuevos fenómenos criminales para recuperar las especialidades privilegiar meritocracia y la formación en materia policial para los ascensos para fortalecer la investigación criminal modernizar su sistema educativo e implementar nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción a través del Tribunal de Disciplina Policial. Sin duda un reto importante ha sido reducir las enormes brechas en infraestructura tecnología equipamiento parque automotor y remuneraciones del personal. A julio del 2016 mi gobierno habrá invertido mil novecientos cincuenta y un millones de nuevos soles en la Policía Nacional del Perú. Esta inversión nos ha permitido entregar dos mil cuatrocientos noventa y siete vehículos de uso policial y a julio del dos mil dieciséis alcanzaremos la cifra de cinco mil doscientos cincuenta y dos vehículos que representa el cierre del setenta y cinco por ciento del déficit vehicular para nuestros efectivos. Entregamos también tres mil seiscientos veintiún motocicletas que hoy refuerzan el patrullaje en todo el país. Veinte mil equipos completos antimotines y armamento no letal. modernizamos la investigación criminalística, equipamos a la aviación policial con la adquisición de cuatro helicópteros nuevos, entregamos siete mil doscientos treinta y cuatro equipos de informática, veintitrés equipos para el control de insumos químicos que van al narcotráfico y nueve sistemas de comunicación troncalizados que estarán instalados en las principales capitales de nuestro país a fines de nuestro gobierno. En materia de infraestructura policial invertiremos hasta julio del dos mil dieciséis setecientos diecinueve millones de nuevos soles lo que nos ha permitido construir ampliar y equipar comisarías y unidades especializadas así como entregar ocho nuevos puestos de vigilancia de frontera y otros dieciocho que serán culminados en el año dos mil dieciséis. Hemos ampliado y equipado las principales escuelas de formación policial nacional con una inversión de doscientos cincuenta y tres millones de soles. En dos meses culminaremos las obras de modernización y ampliación de las de las escuelas de suboficiales de Puente Piedra y antes de julio del dos mil dieciséis las escuelas de oficiales de Chorrillos en Lima las de mujeres en San Bartolo las escuelas de suboficiales de Huancayo Arequipa e Iquitos. La ampliación del servicio de atención a la salud de la familia policial será una realidad con la modernización y construcción del centro de alta complejidad del hospital central de policía nacional que implica una inversión de doscientos noventa y dos millones de soles. otros aspectos relevantes en el programa de incremento de remuneraciones de cinco tramos que implementamos para la policía nacional en diciembre del dos mil doce y que a la fecha ya se han cumplido con los tres primeros. Luego de la entrega del cuarto tramo de este incremento que se realizará en diciembre de este año recuperaremos progresivamente para nuestro país la exclusividad del servicio policial para lo cual iniciaremos con que el uniforme solo podrá ser utilizado para el cumplimiento de sus funciones propias de la policía nacional del Perú y no en trabajos privados o particulares. Gracias a la delegación de facultades que el Congreso nos otorgó el día de ayer incorporamos en nuestro Código Penal el delito del sicariato que permitirá sancionar a sus autores con una pena privativa de la libertad no menor de 25 años y con cadena perpetua cuando el sicariato utilice a un menor de edad repito y con cadena perpetua cuando el sicariato utilice a un menor de edad afecte a dos o más personas se incurra en el feminicidio o su autor pertenezca a una organización criminal además llenando un vacío de nuestra legislación se ha incluido el delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato que permitirá sancionar a quienes promueven favorecen o faciliten este delito o a quienes ofrecen sus servicios para dicho propósito el día de ayer promulgamos también una norma que facilita a la policía a acceder a datos que les permitan la localización o geolocalización de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos solo en caso de flagrancia delictiva con esta medida se podrá ubicar de manera inmediata el lugar desde donde se origina una llamada y detener a quien utilice el celular para cometer un delito esta medida esta medida permitirá mejorar la lucha contra la extorsión el secuestro o cualquier otro delito grave y se complementa con programas de instalación de 40 bloqueadores de telefonía celular que ya se vienen ejecutando en este primer paquete legislativo promulgamos también la norma que autoriza el beneficio de recompensa a favor de quienes brinden información que permita continuar de manera efectiva con la captura de miembros de una organización criminal así como de autores y partícipes de delitos que afectan el orden interno y la seguridad ciudadana en las próximas semanas continuaremos con la tarea de reajustar nuestra legislación para combatir la extorsión en construcción civil y continuar la lucha contra el narcotráfico en lo que va de nuestro gobierno se ha incautado 8.500 kilos de insumos químicos que van al narcotráfico se han destruido 551 pistas clandestinas de aterrizaje y 3.839 laboratorios venimos trabajando también en la mejora de las condiciones económicas políticas sociales y ambientales en las zonas donde hay tráfico ilícito de droga con el fin de desvincular a la población del cultivo de coca para usos ilegales o fines ilegales y propiciar más bien el desarrollo de una economía productiva lícita para ello implementamos el modelo el modelo Perú de desarrollo alternativo a través de proyectos y actividades de desarrollo productivo recuperación de suelos degradados titulación de predios rurales educación ambiental mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial vecinal entre otras actividades un hito importante en la política internacional de nuestro país tal vez el de mayor trascendencia en las últimas décadas se dio con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que resolvió de manera definitiva la controversia sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile y a su vez concluyó el proceso de delimitación de nuestras fronteras en este hecho histórico mi gobierno asumió la tarea de fortalecer el equipo de la defensa peruana la totalidad de las acciones orales o audiencias orales la recepción de la sentencia favorable al país y su ejecución inmediata la Corte de la Haya reconoció como espacio marítimo peruano aproximadamente el 75% del área en controversia una extensión superior a los 50.000 kilómetros cuadrados y el gobierno marcó un récord al ejecutar la sentencia al día siguiente de emitido el fallo y definía las coordenadas hasta ese momento la ejecución más rápida en la historia de esta Corte de una decisión de este tribunal se había desarrollado en cuatro años y la más larga o longeva en más de 40 años el Perú hizo su bandera en territorio patrio en menos de 24 horas el Perú hizo su bandera en territorio patrio en menos de 24 horas y envió una expedición con el BAP Humboldt a realizar investigación científica sobre las riquezas naturales de nuestras aguas peruanas todo este proceso culminó el 25 de marzo de este año con el acuerdo para fijar coordenadas geográficas y levantar las representaciones cartográficas del límite marítimo entre ambos países con nuestras fronteras finalmente cerradas el Perú ha fortalecido las relaciones internacionales con todos los países de la región en este sentido nos hemos comprometido con la Alianza del Pacífico iniciativa de integración regional de gran proyección considerada en su conjunto como la novena economía más grande del mundo hace pocas semanas el Perú recibió en la ciudad de Paracas en Ica a los presidentes de México Colombia y Chile en este marco de la décima cumbre de la Alianza del Pacífico donde nuestro país asumió la presidencia pro témpore se firmó la declaración de Paracas y entró en vigor el acuerdo marco de este grupo multilateral mi gobierno ha participado en nueve de las diez cumbres de la Alianza del Pacífico que se han desarrollado en estos cuatro años de creación el Perú ha desarrollado con distintos países de la región una agenda incansable entre el año 2011 y 2015 se han llevado a cabo cuatro reuniones de gabinete binacional entre el Perú y Ecuador lo cual ha demostrado ser un mecanismo de diálogo y cooperación eficaz para articular y fortalecer la integración de las zonas de frontera en esa misma línea en septiembre del 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos el primer gabinete binacional entre el Perú y Colombia y el 23 de junio del 2015 se celebró en Puno el primer gabinete binacional entre el Perú y Bolivia la solidez de nuestra economía y su estabilidad jurídica sigue generando confianza en la comunidad internacional y una expresión de ello ha sido la elección de nuestro país como sede de grandes eventos internacionales la cumbre América del Sur Países Árabes ASPA la conferencia sobre el cambio climático COP20 la reunión anual del Foro Económico Mundial que reunieron a personajes del primer mundo para tratar importantes temas económicos y posibilidades de negocios en nuestro país las numerosas ocasiones en que nuestro país ha sido escogido como sede de estos eventos mundiales nos llevaron a construir el centro de convenciones de Lima esta mega obra ya se encuentra al 75% de avance y culminará en septiembre del 2015 para hacer la sede de la asamblea de gobernadores del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional a realizarse este año y del foro Asia Pacífico APEC en el año 2016 pero tal vez la prueba de mayor relevancia para darnos cuenta del excelente nivel en que pasa por lo que pasa nuestro país en el tema de sus relaciones internacionales es la recientemente lograda exención de la visa Schengen que cada peruano era obligado a sacar para visitar cualquier país de la Unión Europea esto y la calidad de socios estratégicos integrales con dos países como el gigante asiático de China y Corea y la elevación reciente de nuestra relación bilateral con España que han sido logrados en esta gestión son altamente relevantes en momentos en que la agenda internacional tiene un alto componente económico y comercial queridos compatriotas al ingresar al gobierno tuvimos una hoja de ruta que nos planteaba el cumplimiento de compromisos de campaña y si bien ya varios de estos se han cumplido en el tiempo previsto hay otros que están en ejecución pero además existen políticas reformas trascendentes y obras estratégicas que no estaban contempladas en este documento y que se han ido realizando exitosamente para cumplir las metas de este gobierno y atender las necesidades del país en mi gobierno el reto ha sido y seguirá siendo unir a un país fragmentado y avanzar en el cierre de las brechas de exclusión y desigualdad en este año de gobierno que tenemos por delante vamos a continuar haciendo realidad los proyectos esperados por décadas y que están en el sueño de todos nuestros peruanos de todos nuestros compatriotas y esto no solo es mérito del gobierno contamos con la mujer peruana que es el verdadero motor del crecimiento y del desarrollo nacional contamos con nuestros jóvenes que añaden talento imaginación optimismo a este desarrollo contamos con nuestros empresarios pequeños medianos y grandes para que conviertan inviertan en nuestro país como a lo largo de estos años el país ha invertido en ellos y contamos con nuestros hijos para tener la esperanza de que podemos ser mejores peruanos y peruanas somos parte de un gran país vamos a trabajar por él con la voluntad convicción y el concurso de todos los peruanos firmes y feliz por la unión feliz 28 de julio que vive el Perú